Hace poco más de 11 años, a principios del año 2003, estaba yo en una mesa muy parecida a esta, con micrófonos también, con un público muy parecido a ustedes, estoy casi seguro que algunos de ustedes estaban allí, era en la ermita de la caridad, y estábamos recibiendo a Osvaldo Payá Sardinha. Era la segunda vez en mi vida que podía verlo, a pesar de que éramos amigos desde hacía ya muchos años. No soñaba yo, no pensaba, no temía que iba a ser la última. Por el contrario, mis esperanzas en aquel momento me decían que estábamos abordando ya un momento en el que de ahí en adelante íbamos a podernos ver con mucha frecuencia y en una Cuba libre. El sueño sigue inalterable, el compromiso también, y es lo que le da validez. Por eso decía yo al principio que la mejor palabra para presentar a Ángel Carromero en esta noche no era el resumen de sus actividades, del partido que pertenece, que ya lo sabemos, el Partido Popular, de sus actividades en España, de lo que lo llevó a Cuba y cómo salió de Cuba. Es decirle sencillamente, gracias por lo que estás haciendo. Y para explicarnos eso, lo que pasó y lo que está haciendo es que para mí es un privilegio pedirle a Ángel Carromero que ocupe el micrófono. Gracias. Muchas gracias. En primer lugar, me parece que es justo agradecer a los responsables de este salón de actos, a los responsables de la Universidad de Miami, que nos hayan cedido este espacio para que hoy pueda dirigirme a todos vosotros que amablemente habéis asistido a escuchar mi testimonio. Agradezco, como no podría ser de otra forma, también a la familia Osvaldo, que siempre me ha apoyado, que siempre ha estado a mi lado y que son ya como una familia más aquí en Miami y siempre estaremos juntos. Por desgracia, hoy estoy aquí para presentar un libro que escribí a raíz de los sucesos que ocurrieron en julio de 2012, donde Osvaldo Payá y Jalos Cepero fueron asesinados. Eran dos personas importantísimas, vitales, para el cambio democrático que se tenía que producir en la isla de Cuba. Sin embargo, el régimen, obstinado de nuevo, decidió impedir que el premio Saharoff y futuro, sin duda, premio Nobel de la Paz Osvaldo Payá, continuara su labor pacífica en defensa de los derechos humanos de todos los cubanos. Lo que escribo en el libro, Muerte bajo sospecha, es el testimonio. Son todos los hechos detallados desde el momento en el que decidí viajar a la isla hasta que finalmente pude regresar a mi casa. Fue muy doloroso su escritura, fue muy doloroso volver a recordar, volver a reconstruir aquellos horribles momentos que un joven de 26 años, que era la edad que tenía en aquel entonces, no estaba llamado a vivir. Desde luego que lo que partió siendo una voluntad de acudir a la isla a ayudar a aquellos valientes que defendían la libertad del pueblo, se convirtió en una horrible pesadilla que condujo a la muerte de Osvaldo y de Harold. Desde que volví a mi casa, en vez de guardar silencio, en vez de pasar página, en vez de empezar una vida nueva y dejar esto atrás, me dije a mí mismo que no podía quedarme callado. Me dije a mí mismo que no podría continuar en la vida, no podría tener la conciencia tranquila, si con mi silencio me convertía en cómplice de la dictadura comunista y por eso no me he callado. Quiero que sepan todos ustedes que hablar, decir la verdad, venir en este viaje a Miami, no es nada fácil para mí. Todos sabemos que la seguridad del Estado cubano tiene la mano muy larga y es lógico que tengo miedo, claro que tengo miedo, pero ese miedo no me impide decir la verdad. Una verdad que a partir de este viaje se ve intensificada. Hasta este momento teníamos indicios, teníamos la seguridad, teníamos testimonios que corroboraban lo que dije desde el primer momento. Allí no ocurrió ningún accidente, lo que ocurrió allí es que nos sacaron de la carretera y acabaron con dos de los principales disidentes al régimen cubano. En este viaje aquí a Miami he tenido la oportunidad de que me haya sido entregado un informe realizado por un doctor en físicas que desmonta paso a paso la versión cubana y lo desmonta con sus propias pruebas. El régimen cubano me obligó a grabar un vídeo en el que tenía que admitir unos hechos que nunca habían ocurrido y lo tuve que admitir porque no tenía otra opción. Si me hubiera negado, hoy no estaría aquí. No tenía a quien decirle que me estaban obligando a grabar un vídeo. Yo allí, en el calabozo de Bayamo donde me metieron, no tenía acceso a un abogado, no tenía acceso a llamar por teléfono, no tenía acceso al cónsul general ni al embajador. Eso no es un Estado de derecho. Allí, a los únicos que tenía acceso era a mis carceleros, a los militares de la seguridad del Estado que me tenían confinado y aislado en un calabozo del interior de la isla de Cuba. En ese vídeo, que se puede comprobar que está hecho de varias tomas, en las que yo, en un intento de evidenciar que aquello no era una declaración de una sola vez, abro y cierro el polo que llevaba puesto. Que tengo que leer y tengo que repetir el mensaje que me obligan. Un vídeo en el que yo me refiero a lo que ha ocurrido como un accidente en tránsito. Ningún español, ninguno, dice esas palabras. En España decimos accidente de tráfico. Me limitaba a repetir lo que mis carceleros querían que repitiera. Ese vídeo fue añadido a un reportaje que el gobierno cubano sacó en todos sus medios oficialistas. En el Granma, en la televisión cubana, en el que enseñaban a militares tomando fotografías al supuesto coche siniestrado. Muy bien. Ese vídeo, en este viaje a Miami, ha sido desmontado. Utilizando su propio vídeo, se ha demostrado... Las personas que han trabajado en este análisis científico han demostrado que han alterado el coche y, por tanto, la prueba principal con la que a mí se me condenó. El vídeo que está en YouTube puede ser visto y puede comprobarse una serie de cosas ilógicas. Yo denuncié que nos sacaron de la carretera porque nos golpearon por detrás, luego dieron en el parachoques. Pues muy bien. En ese vídeo vemos como el coche está siendo modificado. No es el mismo coche. Vemos instantáneas en las que se observa el parachoques puesto en el coche, el trasero, y caído. Sin embargo, en ese mismo vídeo, en otro momento, vemos a militares que fotografían a un coche cuyo parachoques está correctamente puesto. En un mismo vídeo son dos fotografías en las que el parachoques en uno está caído y en otro está puesto. Parachoques trasero. Seguimos. En ese mismo vídeo vemos un parachoques que está arrancado de los dos lados y sigue pegado al coche en el que se ve la matrícula. En ese mismo vídeo vemos a militares hacer fotos a un coche cuyo parachoques ha desaparecido y cuya matrícula no está. Pueden ver las diferencias. Esto es material del gobierno de Cuba que estamos desmontando y que hemos conseguido desmontar. Hay más. Podemos ver en un momento el lateral de la puerta trasera donde viajaba Osvaldo. Pueden ver todos ustedes, esto es material del vídeo de Cuba, que la puerta está hundida. Sin embargo, el embellecedor está perfectamente puesto. ¿Cómo es posible que se hunda la puerta y no el embellecedor? Esto es estremecedor. Esto demuestra que el coche en el que viajábamos fue manipulado, que fueron varios coches y que han tejido esta red de mentiras para justificar mi condena. Y esto es material cubano, no son nuestras pruebas, son sus pruebas utilizadas contra ellos. Y el gobierno de Cuba ya ha contestado. Han dicho que es que tuvieron que quitar los parachoques para analizarlos. Si quieren analizar el parachoques, lo tendrían que quitar entero. ¿Por qué está deformado en los laterales? ¿Y por qué lo quitan en medio de la hierba, en medio del camino? No se entiende. Y volvemos a seguir analizando las fotografías, porque no tienen desperdicio. Aquí vemos que el coche, la parte trasera, está sobre un camino de tierra con rocas. Sin embargo, en esta fotografía, vemos que la parte delantera es la que está en la parte de rocas. Y en esta, podemos ver que la parte delantera está con la hierba, con el césped. ¿Por qué movían el coche así de repente, en medio de la nada, en medio de la jungla? No tendrían que haber cogido ese coche, que era la prueba, se supone, de lo que ellos han llamado accidente, y analizarlo en algún sitio, en alguna unidad. Bien, ¿cuál es el problema? Que en Cuba no hay derecho. Si esto mismo hubiera ocurrido aquí en Estados Unidos, en España, en Europa, y con esas pruebas que demuestran que se ha modificado el coche en el que viajábamos, si me hubiera intentado juzgar a mí o a cualquier otra persona, el juicio hubiera sido nulo. Porque se evidencia que el coche, el objeto con el que me condenaron, ha sido modificado. Y ha sido modificado por las propias autoridades militares de allí, porque en las fotos aparecen los militares tomando fotos. Esto es una prueba inequívoca de que ha sido un montaje. Pero tenemos más información. El gobierno cubano, en la sentencia por la que me condenan, introduce una serie de datos que nosotros también somos capaces de rebatir y hemos rebatido. Introduce la longitud de las huellas de derrape. Introduce la fórmula por la que se aplican esas medidas y por la que se me condena. Bueno, pues hemos demostrado que esa fórmula no es la destinada, no es la que se usa para calcular la velocidad de un coche y que por tanto vuelven a mentir en el uso de la ciencia para culparme. Y por último, tenemos algo más. La familia Osvaldo denunció ante la ONU que esto no había sido un accidente, que había sido un asesinato. Y Cuba contestó aportando nuevos datos. Otros, qué curioso, en la contestación en la que aportan nuevos datos a la petición de la ONU, se contradicen con los datos que aparecen en la sentencia por la que me condenan. Dicen medidas en la sentencia de, pues ponte tú, 56 dicen en la sentencia y en la contestación de la ONU dicen 63. Vuelven a contradecirse. ¿Por qué es tan importante esos tres aspectos que hoy he referido? Porque son los datos que ellos nos han suministrado para hacernos creer que era un accidente, rebatidos y demostrados científicamente que fueron manipulados y que por tanto no hubo ningún accidente. Esto nos abre una importante vía. Para que yo volviera a casa, el gobierno de España tuvo que articular un tratado, el tratado del 98, por el cual se me impide pedir la revisión del juicio. Pero eso solo me ata las manos en los tribunales de España. Hay otros tribunales, hay otras instancias que a la luz de lo que hoy hemos, o de lo que en esta semana hemos encontrado aquí, y nos han pasado expertos periciales, nos abren las puertas a seguir reivindicando que Osvaldo no murió en un accidente y que no es la historia como lo cuenta Cuba. Y seguiremos. Es duro, es duro continuar con este camino de encontrar la verdad y de denunciar que aquello fue un montaje. Pero no porque sea duro y porque tenga miedo o haya presiones de todo tipo, vamos a cejar en ese empeño. Les puedo decir que mientras la dictadura exista, seguirán ocurriendo actos perpetrados contra las personas que defienden la libertad y defienden los derechos. Pero que algún día caerá y cuando esa dictadura caiga, no solo se esclarecerá la muerte de Osvaldo y de Harold, sino de muchos otros. Este es mi granito de arena, mi contribución. Escribir este libro, el objetivo no era hacer una novela ni hacer algo bonito de leer, era plasmar con detalles lo que ocurrió durante seis meses. Era dejar el testimonio para que cuando la verdad aflore, ya haya algún sitio donde haya estado escrito. Es recordarle a todo el mundo que, como decía Rosa María, los Castro no han favorecido a su pueblo, al contrario, les han condenado a la extrema pobreza, les han condenado a no tener derechos humanos y les han condenado al fracaso. Y este testimonio sirva para poner donde se debe poner a Osvaldo para allá y a Harold Cepero, para que su muerte no haya sido en vano, para que no les olvidemos y para que siempre reclamemos saber la verdad de lo que pasó allí y de por qué murieron estos dos héroes de la resistencia cubana. Muchísimas gracias. 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 Gracias, padre.